bien chicos entonces seguimos esta segunda parte del vídeo interesante porque conocemos así los pormenores de nuestra famosa independencia no bien bueno estábamos entonces con la flota de lord cochrane compuesta por naves chilenas en su mayoría porque san martino puede llevar de argentina hacia chile barcos buques y la mitad pues compuesta por soldados chilenos y otra mitad por soldados argentinos también no pero esta fuerza naval es completamente casi chilena no porque recuerden que san martín desembarca en paracas está con un ejército en paracas no no es que todos están en la nave no no este es otro grupo si otro grupo entonces son dos fuerzas que tratan de intimidar a los españoles en el perú el virrey pesuela en ese momento virrey del perú del virrey nato del perú llama san martín para un diálogo si un diálogo ok entonces san martín acepta no para ver cuáles son los términos españoles y ésta se va a llevar a finales de septiembre y como representante de virrey pesuela está el criollo hipólito unano muy conocido después porque después se pasa a las fuerzas independentistas pero miren hasta ese momento hasta ese momento muchachos es increíble no sea hipólito unano es un español más el defensor del rey de españa no y le dice a san martín que la constitución de cádiz que apoyaba bastante a los a los criollos en américa retornó ha sido valio nuevamente no y que con esto se resolvía todos los reclamos de igualdad de los americanos ojo miren ve acá no se estaba discutiendo la libertad de indígenas campesinos de esclavos no 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 acá se discutía entre las entre el poder criollo descendiente de españoles nacidos en américa y el poder netamente español eso estaban discutiendo muchachos no discutían otra cosa entonces tenían sus propios intereses no sin embargo los delegados de san martín contestaron que que no que la desigualdad se mantenía entre los españoles no nacidos en españa o sea españoles europeos y los españoles que habían nació en américa españoles americanos y que es al haber esa desigualdad los españoles americanos llámese criollos proponen la instauración de una monarquía constitucional en el perú es decir ya no depender del rey de españa sino ahora depender de un rey netamente del perú no y como quien sería ese rey un príncipe traído de españa es decir de la familia borbón no que en ese momento estaban pues eran los reyes de españa los delegados del virrey no estaban autorizados a reconocer esta independencia del perú por lo que las conversaciones terminaron y se reanudaron las hostilidades miren a entonces ya se está discutiendo acá la independencia del perú pero no una liberación o un cambio sustancial en el perú solamente el cambio de poder es decir ya no van a ser los españoles europeos los que tengan el gobierno sino los españoles americanos son los que van a tener el gobierno y eso se estaba discutiendo bueno pero así es nuestra historia no pasamos fracasó esta conferencia san martín ordena a su vez que álvarez de harinales desde paracas que había desembarcado se vaya a la sierra no y ataque ayacucho ataque pasco jauja huancayo no hasta pasco pues no y luego de ahí se enfrenta con un capital español o really sí en donde alvarece sale victorioso no entonces en todo este tramo de las de toda la sierra que da álvarez de harinales que es este un ayudante de san martín ya éste buscaba adectos no sea para la causa no sea más peruanos que se enrolarán pues al ejército y apoyarán casi casi no encontró sí entonces en pisco que se encontraba san martín decidió trasladarse hacia huaura no hacia el norte del callao no y el general san martín seguía pensando que la sola presencia del ejército libertador levantaría en rebelión a toda la población peruana contra los españoles nada más falso chicos nada más falso los criollos peruanos estaban muy cómodos porque tenían un gran poder en el perú y no les interesaba hacer buscar la independencia todavía todavía no además el ejército español tenía más de 20.000 soldados acá en el perú entonces los criollos pero no estaban cómodos no acá bien difícil que expulsen a los españoles no españa va a seguir siendo territorio perú va a seguir siendo territorio de españa para qué levantarse después van a quitar mis mis haciendas me quitan mis terrenos no 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 ahí no matamos bien o sea hasta allí los criollos peruanos salvo excepción no de ribagüero seguían apoyando a los españoles será la segunda conferencia allá pero antes de la segunda conferencia será el motín de aznapuquio si es decir el general josé de la serna al ver que el virrey pesuela no hacía nada por expulsar a los españoles a los a san martín y a todas sus fuerzas será un golpe de estado el general josé de la serna español si toma de puso se abota al virrey pesuela y él toma el mandato del virreinato que esto ya se venía desde españa ya el rey de españa se accedió a eso algo sui generis algo novedoso porque esto nunca había ocurrido en el mundo español pero se dan o sea votan al virrey pesuela y el general josé de la serna es nombrado virrey de españa acá en el perú acá en el perú es virrey en el perú y ahí será la segunda conferencia el virrey y la serna llama nuevamente a san martín y acá recuerdan recuerden ellos se encuentran frente a frente y recordaron viejos tiempos ambos habían peleado juntos juntos como españoles contra los franceses en la batalla de bailén sí entonces ambos se conocían claro el general la serna un grado mucho más superior y san martín pues un grado mucho más inferior ya entonces trataron de conciliar ya que eran pues este colegas y no habían luchado juntos el argentino le ofrece al virrey la serna el gobierno del perú pero ya como rey no como virrey ya que ya no dependiera de españa sino como rey mientras españa mandaba un príncipe europeo que quisiera gobernar o sea mientras venga un príncipe español el virrey la serna se quedaba a cargo como rey pero la serna rechazó el plan ya que esto implicaba renunciar a españa no entonces algo que la serna no estaba decidido entonces no se llegó ningún acuerdo acá solamente quiero mencionar a la vez que la casa de punchauca la hacienda punchauca que ha estado más o menos un dibujo de la conversación y de la hacienda actual no como ha quedado actualmente no se está pensando nuevamente tomar su valor no el instituto nacional de cultura tiene proyectos para volver a ya que es ya que es una una digamos una pieza muy importante de la época de la proclamación de la independencia no en las condiciones se encuentra actualmente bueno es una lástima es una pena sigamos entonces lo que conviene en en punchauca pero no se sabe muy bien es que la serna se sale de lima y se va hacia el cusco ya y entonces lima queda desguarnecida pues porque la serna se lleva a todos sus militares más de 8.000 soldados que tenía en lima no profesor pero tengo que en el perú había más de 20.000 claro pues estaban en el cusco estaban en arequipa estaban en todas partes del perú entonces la serna buscó hacer horas el tiempo para juntar a todo su gran ejército un solo no en uno solo entonces se fue al cusco porque ahí también tenía gran concentración de el ejército español aproximadamente se va con entre 6.000 a 8.000 hombres y lima queda pues sin soldados españoles de tal manera que san martín podía ingresar y de esta manera lo hace el 15 de julio profe no es el 21 de julio no 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 el 21 de julio es la proclamación entonces lo hace el 15 de julio y los aristócratas peruanos muchos siguieron al virrey la serna no virrey no me deje se fueron con él no porque estaban apoyando al virrey pero otros se refugian en el fuerte del callao en el real feliz en el real felipe no y o en los conventos no asustados pues porque ellos no no estaban con los independentistas no y esperaban lo peor poner una masacre que los que los quiten todo que les peguen que los maten no y estaban asustados porque san martín ingresó juntos con africanos esclavos y muchos indígenas después de los vecinos que conocían muy bien de estos hombres aristócratas peruanos que dueños de haciendas no y querían y pensaban que se iban a vengar entonces conversamos a martín y le piden pues que que sí que ellos apoyan la la independencia sólo que no no lo hacían porque estaba el virrey la serna allí pero que si ellos apoyan pero no le vayan a quitar sus haciendas no le vayan a matar etcétera etcétera no que controle a sus esclavos que controle a sus indígenas sí entonces san martín se dio cuenta sí de que el perú no estaba unido hasta ahora no y lo hacía un país no apto para ser un país republicano como tuvo razón no tuvo razón entonces la gente aristócrata nunca quiso a san martín se aliaron con él se puede decir se puede llamar así a la fuerza porque ya no había tenían otra opción ya que el virrey la serna se fue de lima entonces los limeños aristócratas dijeron como siempre no tiran para su interés nada más al ver que san martín ingresaba dijeron nuevo son martes y los estamos contigo queremos la independencia unos doble caras no hipócritas y al final san martín les dejó a ellos el gobierno del perú es en la triste historia muchachos así es así es bueno así que un 28 de julio de 1821 se da la proclamación de la independencia no ojo proclamación es muy diferente a que el perú se independice ok no 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 es que el mil el 28 de julio de 1821 el perú ya fue libre independiente no se hizo una proclama si se hizo una proclama el mismo san martín se encargó de hacerlo en cuatro plazas principales no tres más aparte de la plaza de armas si en la plaza francia en la plaza de italia no y bueno proclamó proclamó la independencia si el perú todavía va a ser independiente de los españoles tres años después en 1824 o sea no es que porque ya san martín proclamó la independencia y el perú era libre no no recuerde que también mi rey la serna estaba con todo su ejército en el perú y estaba en el cusco y tenía todavía un montón de de soldados dispersados en todas partes del perú entonces no no solamente se proclamó qué importante es esto porque ya esto significa que el perú empieza a buscar organizarse con nuevos líderes peruanos no para formar su propia nación si como comentario final muchachos hubiese querido que se dé en otras circunstancias la independencia del perú pero así es la historia lo dice así no quienes van a tomar el poder son esta gente muchos aristócratas peruanos que primero renegaban de la independencia y ahora pues que ya nos optaron por lo más fácil y les benefició porque ellos se quedaron con todo el gobierno pero lo que vamos a ver después en cuarto año secundaria muy bien chicos muchas gracias no se olviden de responder la ficha de evaluación que son por demás bastante fáciles si cuídense mucho hasta la próxima